Referente al tema del hidrógeno, eso paró ahí también. No he conseguido las cabillas de acero inoxidable 316. Tengo que conseguir el acero puro. Y bueno, el año pasado que saqué los videos y todo eso y que hablé del hidrógeno, averigué las varillas y eran lejos de aquí, que tenía que irlas a buscar por otro poblado. Por aquí cerca no las conseguí. Bueno, entonces las tenía ya listas y se dañó el transporte. Se dañó la camioneta, se dañó el motor, duró para como dos o tres meses hasta que se pudo arreglar. Y ahorita será que retome otra vez ese tema de ir a buscar ese acero inoxidable, comprarlo. Y no era caro porque estaba saliendo barato, como cinco dólares cada cabilla, cada varilla. Para seguir con ese experimento. Entonces eso también paró ahí, eso también se quedó ahí. Este, el exceso de trabajo, cero transporte, más todo que me cae encima. Entonces, el problema del hidrógeno quedó ahí. Tengo que retomarlo porque tengo que terminar eso. Y lo entiendo perfectamente y sé que tengo que volver ahí. Vamos a ver si en este mes lo resuelvo, el mes de, lo que queda del mes de enero o mes de febrero. Estamos en 2024. Entonces, ¿quieren saber qué pasó con el hidrógeno? Eso fue lo que pasó. Hasta ahí llego.